Valentina, vamos a echar el árbol de los pomelos Ese tiene un árbol de limones Pomelos se llaman, no son ni limones ni naranjas Este es una puta, ahí están unas verdes y unas... Están más maduras ¿Me pusiste el freno bien? ¿Te preocupes? ¿Qué fe? ¿Ves? Está bien cargadito Cuidado Valentina No se lo podíte venir No se lo podí frenar Vamos a mirar estos perros feos ¿Cómo se llama este perro? Aquí está el niño, aquí está el niño, aquí está el niño, aquí está el niño ¿Cómo se llaman estos perros, Valentina? La mocha y el pompón ¿Ah? La mocha y el pompón ¿Qué? La mocha y el pompón La mocha y el pompón ¿Cuál es la mocha? Vení, gracias por allá ¿Cuánto voy a contar? Dos, uno va a tener para mí ¿Cuánto? Grande ¿Cuál es la mocha? De 300 De 850 De 850 De 300 ¿Qué usas en uno o no? ¿Cuánto es bañado? No, de 2850 ¿Cuánto es bañado? 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 No sé 만들어 que nuestro Nada más afraid de 21 De 12 ¿Cuánto es bañado? De 23 Pat l anti De 19 Salgastr Gerog 50 El suspicion Qantas z ¿Cuál voy a tener? ¿Chocolate qué? ¿Chocolate ahí? ¿Chocolate ahí? ¿Por qué al aeropuerto llegaste? ¿Por qué al aeropuerto te va ahí? ¿El mismo? ¿Cuánto hay en Chile? ¿Cuánto hay en Chile? ¿En Santiago cuánto hay? ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué te pregunto? ¿Es medio tonto? ¿Están firmando a mí ahora? Comiendo el agua ¿Sí? ¿No? 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 Aquí ve la tienda ¿Una? ¿No? Estás ofea ¿No? ¿En cuántos me tienen que acertar? ¿Ah? ¿Entre cuántos? No hay mujeres del norte Vamos a ver si te caes Cuidado con la topella de ahí Frena Ya tiene la luz prendida Ya No da miedo a mi, no puedo Estaba filmando Un envase Esto esta suyo Limpia la barrera ¿Ah? Ponen un pañito o algo como cocinada La moto Eta Me voy a subir ¡Hop! Vean ahí las sombras ¡Epa! ¡Hop! 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 Se va a subir la valentina atrás ¡Hop! 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 Estamos pasando en Venezuela Ahí en ¡Hop! A ella no sabe lo que es Pokémon Ahora van a saber Jajaja Tienes que ponerla con la bola de estrellas Si con la otra Con la pantalón Ese es Pokémon y la he peinado Igual hace? No, pero esta en esta No, esta en esta No, esta en esta No, esta en esta en esta Bien Pueden hacer el pelo así Bien La escala es un marciano Parece marciano La del negro A ella se parecía porque tenia Con la cara, no es igual No, se tenia cara Con los ojos Entramos al traje y le dije, papá me da ella la... ¡Páreme! ¡Oye la cabeza bajo el agua! Es con el dedajo del agua. Me caí ¿Vas a estar toda la tarde ahí? Oye, tuve pesca picoleta Como si hay una melodía empieza Tanto, denuncian Quiero ver lo que vemos Le voy a bajar la boca Lo veo Pero no me toco no me toco No me toco ¿Señor? 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era en perfecto. Pensaba que primero empezaba para allá. Para acá. Para allá. ¡Au! Me empezaste. Para allá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Ja, ja, ja! Se ve horrible eso. ¡Oh! ¿Y cuándo se queda tranquila? ¿Qué? Es el cherdito. ¿Qué dice? No dice nada. ¿Qué dice? ¿Nada? No dice nada, pero dice... Hay una almacenada ahí. ¿Ropa? ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Son billos. ¿Por qué lo que tiene la mano? 1.450. ¡Aquí! ¡Vamos a comer al cine, chiquillo! ¡Vamos a comer al cine! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Qué? ¡Vamos a comer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te puedo fumar? No te puedo fumar. No te puedo fumar. ¿Y qué está? ¿Verdad que se produce? ¿Verdad? Metania, Valentinia, me está sacando la batería. Bueno, señoras, señoras, por favor, le pido un poquito la atención. Nodaquema, piñazos, lechinos, chirimoyas, helados. Nodaquema, piñazos, lechinos, chirimoyas, helados. Helados. Nodaquema, piñazos, lechinos, chirimoyas, helados. Helados. Ya le quieren hablar igual, ¿qué es? ¿No tienes la noticia? La tienda comprando. Ciber tienda. ¿Ah? ¿Es un ciber tienda? ¿Es un ciber? No había dado plantas. Cuidado, le tomo un poco. Aquí tiene la tienda. Midera, chichinos. Calzones. Y... La tienda me lleva a la tienda. Y yo la verdad es que no me lo sé. ¿Cómo se llama? Me tiene unas cositas que me dejó. Y yo las repartí todas. ¿No se lo sabe? No, no me lo sé. ¿Pótalo? Lleva a la entidad. Tiene que conocer a la tía de Irma. ¿Venimos a ver a la abuelita de la tela? Venimos de Tementerio. ¿Pero te quedas grabando? No, sí está grabando. Ah, está grabando. Yo sé que está ahí quien era yo. Está viendo una grabación. No, porque ella estaba en el... ¿De verdad? ¿De verdad? Tiene que recargarme, eh? Ah, le lian la foto. Una foto, ¿está grabando una foto? Ah, una foto. ¿Cómo va a sacar una foto? No. No.